6.29 minutos, en el mes de diciembre dimos a conocer un hecho en el que un hombre denunció haber sido víctima de un robo señalando a una persona puntual. Hoy queremos escuchar a la persona que fue señalada en esa oportunidad. En la primera emisión de Noticias Caracol del 28 de diciembre dimos a conocer la versión de un hombre que manifestó haber sido víctima de robo luego de publicar unos objetos de su hogar por internet y ponerlos en venta. El hombre manifestó que quien se los compró se los había llevado en un furgón y no le había pagado. Hoy damos a conocer la versión de la persona señalada por este hombre, quien manifiesta que los hechos no ocurrieron así. Y le dije a él que íbamos a cuadrar un tema de un dinero que él me recogió hace dos años para meterme en una plataforma. Él me dice que vaya a la casa, estuvimos en la casa por varias horas, estuvimos charlando, cómo íbamos a cuadrar lo de la plata, con las cosas que él estaba vendiendo, cuadramos todo por 6 millones 600. Entonces, él me ayudó a bajar todo, subimos al carro. Bueno, él se volvió al apartamento, abrió con la esposa y ya después me dijo que no, que no le parecía y que esa plata se había perdido, que él no me iba a responder. Cristian afirma que ha buscado una forma de negociar para no verse más afectado por esta situación. Yo le dije, yo le devuelvo las cosas porque yo no soy ningún ladrón cuando usted me devuelva mi dinero. Al no hallar una respuesta positiva a su petición, Cristian manifiesta que expuso el caso ante las autoridades competentes para lograr llegar a un acuerdo de manera legal. Sí, yo hice una denuncia por calumnia y por haberme incautado el dinero. Según el hombre, esta situación le ha traído consecuencias que él no esperaba y lo que anhela es poder volver a recuperar la confianza de sus allegados. Que las personas o la empresa sepan que las cosas no fueron así, que yo no urté nada, sino que yo llegué a un acuerdo con él y después él se retractó. Volver a su empleo, entregar los objetos retenidos y recuperar su dinero es su única intención para dar fin a este capítulo de su vida que no resultó como esperaba. ¡Gracias!